Casa contenedor En el medio del campo Plantaciones de maíz Ahí están la vaca Queso casero Vamos a ver los quesos caseros Pastel al horno Pastel al horno Huevo casero, huevo de rancho Esto que son Esto parece el del año en el medio Bonito Caballos de las playas Caballos de las playas Contenedor con siren Caballos de las playas Casa contenedor En el medio del campo Plantaciones de maíz Ahí están la vaca La casa de los cachorros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queso casero Queso casero Abuelo, queso casero Pastel al horno Pastel al horno Pastel al horno Pastel al horno Huevo casero, huevo de rancho Es lo que son Acto Estos sonidos El primer volumen. Bonito. La cabaña de la playa La cabaña de la playa